...que se llama Reforma Judicial sin Magistrado Laboral. Hace algunos meses en el Estado de Puebla se realizó una reforma del Poder Judicial de gran magnitud, donde se hicieron diversos ajustes para armonizarla con reformas previas, como lo fue la de trasladar la justicia laboral del Poder Ejecutivo al Poder Judicial, motivando la generación de juzgados laborales y dejar atrás las llamadas Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje. Anteriormente, el sistema de justicia laboral en el Estado de Puebla estaba compuesto por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje que atendía los conflictos laborales del ámbito privado y órganos públicos descentralizados del Estado y los municipios. Estaba organizada por diversas Juntas que se enfocan a diversas materias, cada una de ellas dentro de las relaciones individuales y colectivas de trabajo de competencia estatal, así como la existencia de un área de conciliación y otra de integración y atención a los colectivos laborales que existían, siendo en esta instancia las etapas tradicionales que se conocen dentro de estos juicios de conciliación, demanda, contestación, pruebas, laudo, que eran resueltos de manera tripartita por una representante del patrón, otra de los trabajadores y el titular o presidente de la Junta Especial que correspondía, atendiendo los conceptos de lo más general para la comprensión una vez que se terminaba el juicio en lo local. La siguiente instancia, al tratarse un órgano dependiente del Poder Ejecutivo, se iba en la ruta del Tribunal Colegiado en Materia Laboral, quien atiende estos casos, motivando que tanto Juntas Locales como Tribunales Colegiados se sobresaturaran de asuntos que generaban una dilación enorme en la resolución de los conflictos laborales. En cuanto a las relaciones laborales en el sector público, tanto del gobierno del Estado de Puebla como de los municipios en la entidad, con excepción del municipio de Puebla, son hasta este momento atendidos por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla. Instancia conformada de manera tripartita por representante del Estado, representante de los trabajadores y un presidente del tribunal. En cuanto a sus etapas, aquí es la que viene el tema de la demanda y pruebas, contestación de demanda y pruebas, y después viene la audiencia de conciliación y ratificación o ajuste de la demanda y excepciones, pasando a la etapa del desahogo de las pruebas, para finalmente emitir un laudo donde debería de ser conformado por la aprobación de la mayoría de las integraciones de los representantes, una vez cerrado. Aquí, la siguiente etapa en el juicio de amparo es el tribunal colegiado en materia laboral, el mismo que atiende las demandas de la iniciativa privada de las empresas. En el municipio de Puebla, encontramos al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del municipio de Puebla, donde se litigan los conflictos laborales entre el personal del ayuntamiento y sus trabajadores, así como los conflictos en materia colectiva, es decir, con el sindicato del ayuntamiento. Mismo procedimiento y el amparo igual es ante el Tribunal Colegiado del Trabajo, es decir, tres instancias. Como se darán cuenta, el Tribunal Colegiado en materia laboral es el responsable de atender las tres instancias del Estado, la Junta Local, el Tribunal Estatal y el Tribunal del Ayuntamiento de Puebla. Ahora entenderán por qué existe un retraso enorme en el cauce de los asuntos y dónde es, en teoría, que la justicia sería pronta y expedida. Con la reforma laboral, existe una reforma profunda, incluso en el sentido de juzgar los asuntos en materia laboral, pues la representación tripartita deja de existir. La lógica que corresponde a asuntos atendidos por el Poder Ejecutivo era porque se trataba de situaciones de carácter de justicia social y no simplemente de justicia tradicional. Actualmente se ajusta a la justicia tradicional sin que se pierdan los principios básicos del derecho laboral mexicano. Sin embargo, mucho del espíritu de buscar justicia social deja de existir para enfocarse ahora a un esquema netamente individual, pues las sentencias son para individuos que tienen una afectación directa y exclusiva de las partes en el conflicto laboral. Y ya no que el asunto individual en realidad se debe ver como un conflicto que afecta a toda una colectividad, independientemente si se trata de un trabajador sindicalizado, de base o de confianza. Desde la perspectiva del derecho laboral y al tratarse de un derecho social, es elevar la injusticia de un simple conflicto entre dos partes a un conflicto que afecta a toda la sociedad al tratarse de la justicia laboral. En fin, la modificación está hecha. Y por lo menos, hasta este momento tenemos que juzgar con las reglas impuestas. Sin embargo, desde la perspectiva de quien escribe, la reforma judicial recientemente aprobada le faltó algo fundamental. Y es necesaria la armonización en la segunda instancia de recursos, incidentes y resoluciones que deben atender en el juzgado de alzada. Es decir, el tribunal estatal de alzada que tiene que velar por los derechos humanos, por el respeto a las reglas en el procedimiento y la correcta impartición de justicia en materia laboral. Pues si bien es cierto, hoy por hoy tenemos juzgados laborales, seguimos sin tener una sala del poder judicial estatal especialista en materia laboral que atienda de manera pronta y expedita los asuntos laborales del Estado. Por lo menos, los que tienen que ver con la Ley Federal del Trabajo. Es decir, las relaciones individuales de trabajo, relaciones colectivas de trabajo, desde las empresas o sectores productivos. Que son, al final, los juicios que se llevan actualmente mediante los nuevos juzgados laborales. Siendo evidente que la reforma laboral es aún mejorable y necesaria para proveer justicia a todas y todos aquellos que se encuentran dentro de un conflicto en materia laboral y no seguir cargando con más trabajo a los colecteados en materia laboral. Es urgente la armonización de las normas en materia laboral para que estemos en condiciones en el Estado de Puebla como en el resto del país para que el Tribunal de Alzada sea un tribunal estatal regulador y conciliador con el primer juzgador y no enfrentarse a un colegiado ajeno, alejado de la realidad de lo que está viviendo la justicia en los estados. Esta es la reforma, la propuesta que tenemos en el tema de la reforma judicial que se realizó aquí en el Estado de Puebla o que se está realizando que se está ajustando en el Estado de Puebla. Esperamos que ser tomados en cuenta, que nos escuchen, que platiquen con nosotros y con mucho gusto facilitaremos todo lo necesario para esta situación.